Y hace Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría Ser Es el momento en que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver 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 Para no volver